Directamente de Miami, tú sabes, Lúcido con Manny saludando a Lázaro, Centro Cuba, una de las mejores páginas más rankeadas de reggaetón cubano, ¿tú sabes? Donde vamos a estrenar este CD, caballero, que están viendo aquí, Air Am Music, producido por DJ Uri y la Célula Music. Lazarito, gracias por el apoyo, papá. Directamente de Miami, Lúcido con Manny, o Alex Estudio, el hombre que te está matando. Dale.